Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar el destello de tus ojos y tu forma de mirar me gustan tus labios rojos y hasta el culo de besar pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos Soy tan feliz contigo que el estar sin ti se me hace más eterno Y a través del tiempo te quiero más y más Porque el estar juntos los dos es para amar Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos Cuando estoy solo contigo me ha gustado Todo contigo me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el culo de besar